hola amigos de texcetera hoy tenemos el silver max que es el último smartphone de cali para la gama de entrada del mercado como pueden ver tiene acceso a las tres bandas disponibles hasta el momento en el país 2g 3g 4g además tiene algo muy interesante fíjense es doble sim y en cada una de las dos sim si el operador tiene disponible la conectividad se puede hacer uso de voz sobre lte o volt además aquí podemos ver es un modelo de 3 gigabytes de ram y 32 de rom viene con android 9 acá podemos ver un poco más sobre las especificaciones tiene una cámara dual o arreglo posterior de 13 y 2 megapíxeles que tiene o goza de cualidades con inteligencia artificial modo retrato modo noche flash y además algunas otras cosas que van a pueden ver en el otro vídeo en donde el experto de cali nos cuenta todas las bondades sobre este smartphone en la cámara frontal es de 8 megapíxeles también con el modo retrato tiene lector de huella reconocimiento facial es una pantalla de 6.1 pulgadas hd plus ips y en el interior tiene bastante poder gracias al procesador helio p 23 de media tech cuyos núcleos alcanzan una velocidad hasta de 2.0 giga hertz y hacen una sociedad muy buena con tanta ram y esto hace que la batería de 3300 miliamperios hora pueda rendir muchísimo además hay una sorpresita bien interesante acá explican la interfaz por ejemplo acá tenemos la cámara el conector de los audífonos los jacks de volumen y la tradicional interfaz de botones capacitivos de android debo confesar que ya lo había visto antes por eso está lleno de burbujas porque es que no me aguante lo habría antes de hacer el vídeo aquí podemos ver un poco fíjense esta sorpresa jack usb c precisamente para que el proceso de carga sea más rápido y aquí fíjense jack de audífonos aquí nuevamente la explicación de los botones la doble sim que en este caso se puede usar o dos sim o una sim y memoria micro sd la cámara que es un poco salida pero no mucho y la cámara frontal vamos a ver qué otras sorpresas tiene la caja algo bien interesante vidrio templado y acá si ustedes ven en una especie de protector entonces en el momento de comprarlo e instalarlo hay que quitarle ese protector y ponerle el vidrio templado además el tradicional bumper para proteger esa inversión y que cuando se caiga el smartphone no se vaya a rayar ni se vaya a dañar y adiós la plática aquí podemos ver tenemos el tradicional cable de usb c a usb a ok vamos a ver qué otras sorpresas tiene la caja aquí como podemos ver es algo que la gente llama el marranito o el convertidor de carga de usb a corriente bien interesante la llave de la sim card y aquí tenemos un convertidor para todos aquellos que ya tienen o deben pasar sus datos fíjense de la versión anterior micro usb a usb c o sea pueden seguir usando sus cables anteriores para hacer el proceso de pasar los datos y aquí no podemos olvidar que hay un paquetico que seguramente va a hacer a todos muy felices fíjense tenemos los audífonos algo que al usuario de esta gama de entrada siempre le viene bien unos audífonos con sus siliconas se ven bastante cómodos e interesantes el micrófono para tomar o colgar la llamada y básicamente estos son los contenidos del cilber max de cali y próximamente ente etcétera tendremos una nota con todos los detalles chau